Más de 200 motorizados que elaboran en las líneas de mototaxi del Valle y Coche trancaron la avenida intercomunal del Valle para exigir justicia por la muerte de uno de sus compañeros. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. Más de 200 motorizados que elaboran en diferentes líneas de mototaxi del Valle y Coche decidieron trancar la avenida intercomunal para exigir justicia por la muerte de uno de sus compañeros identificado como Alexander Castilla, de 24 años. Según denunciaron, Castilla fue ultimado el pasado sábado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana sin ningún motivo aparente. Los manifestantes se apostaron en el semáforo de la calle 1 del Valle con la advertencia de que no se moverían del lugar hasta que fueran atendidos por el alcalde de Caracas o por el presidente de la Comisión para la Transformación de las Policías a quienes exigen la intervención de la PNB. Aquí cayó un joven, un joven trabajador, humildemente, creyendo más bien que la policía podía darle seguridad viene a ser víctima más bien de manos de un fusilario de la Policía Nacional. Según relataron sus compañeros, Alexander Castilla recibió un disparo en un costado y fue trasladado al hospital de Coche donde falleció tres días después de haber ingresado. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Beneficio. Gracias. Gracias.